El único hogar infantil en el corregimiento de Hebrón, en el municipio de Astrea, está a cargo de Marcela Martínez. Aquí más de 12 niños reciben atención para el mejor desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo. Entre tantas necesidades para mejorar la calidad de vida de estos niños de 8 meses a 2 años, está la falta de un baño para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que los ha llevado a usar pozas sépticas ante la falta de un sistema de alcantarillado en este corregimiento. Que se hiciera una realidad, no simplemente quedara en un proyecto, sino que se hiciera una realidad para todos, ya que todos tenemos necesidades aquí prioritarias como es un alcantarillado. Entonces esas son necesidades básicas y fundamentales que cualquier persona necesitaría tener. Para darle solución a la problemática de hace más de 12 años, la Gobernación del Cesar Corpo Cesar y la empresa Aguas del Cesar ejecutan el convenio para la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales por más de 924 millones de pesos, asegurando el desarrollo del pueblo, protegiendo el medio ambiente y las fuentes hídricas. Además, se dará un adecuado tratamiento a las aguas residuales. Estamos contaminando los acuíferos. De ahí nace la necesidad de incorporar un sistema de alcantarillado sanitario como el que se está construyendo. Son aproximadamente 1.400 metros lineales de redes con una planta de tratamiento compacta, donde se pretende recoger todas las aguas residuales, llevarlas a un solo punto, hacerle el tratamiento y devolverlas a la naturaleza. La obra contempla la ejecución de 1.400 metros de redes y una planta de tratamiento. Son proyectos que viene desarrollando el gobierno Monsalvo para el progreso de los cesarenses y la preservación de las fuentes hídricas que abastecen a estos corregimientos de agua potable. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad al gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo, que vio con buenos ojos esta necesidad y que de pronto se ha acordado de los pueblos apartados del departamento y nos está dando soluciones a toda esta problemática.